Y hola a todos, soy Sego y estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy completamente loco y desquiciado Porque vamos a estar reaccionando al doblao, a Sego le gusta el doblao, sí, porque el doblao es un grande Suena un poco raro, chileros, a Sego le gusta el doblao Pero si vamos a estar reaccionando al doblao Bueno, vamos a estar reaccionando al doblao, al resumen de Chile vs Brasil Vídeo que salió hace un poquitos horas, que igual como ustedes lo vean, tal vez pasó más tiempo No, 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 no lo sabemos, lo lindo de esto es que estamos en Twitch, estamos en vivo Así que por favor, a las 22 horas todos los días, Sego, por favor, por favor Así que sin más dilación y tanta laduría más, vamos a la reacción, que es lo que importa No, puta, tengo más de sentimiento, tienes corazón Al menos nos abuenamos Arturos Lo que pasa es que muchas veces, Sego, no cachaste, no cachaste algún chiste Ah, igual si me dicen Sego, siempre que lees, retrocedes 5 segundos A veces pasa que con los videos del doblado que tienen tantos chistes, tantas cosas Que uno por ahí es un poco hueón y dice, oh, y no te diste cuenta Por eso siempre los videos del doblado yo los suelo mirar dos veces O tres, o cuatro Después, para entender todos los chistes Está re dudoso el bar, el bar brasileño está re dudoso Dejemos que Chile tire la moneda Perfecto, chilenito, ¿cuál elegís? Coros Y salió cara, Brasil decide quién pierde El doblado representa exactamente Todo lo que pensamos Ellos pierden, ustedes pierden, ¿viste? Chuta, ya Entonces vos perdés y vos ganas El profe está diciendo que vamos a perder ¿Vamos a perder? ¿A perder? Ah, 500, 700, 1000 Listo, comencemos Un minutinho y aún nos saca una tarjetiña Tiene razón Ahí voy ¿Qué? No, pero ¿qué pasó? Ese me encajó perfecto el diálogo Se llama Tite Aprovechemos eso Pensaba en Títere O a Tite lo entierran El pican muy to las peloteñas ¿Pura verona? Sí, y un poquillo de penis Voy ¡Títere! ¿Qué es eso? ¡Títer es un muñeco! ¿Maneco? No sé qué es eso ¡Por la puta que me parió! Escuchame ahí, pelotudo Dejate de atacar que le pueda salir un gol El me pica muy to Goku No, ¿qué? Ya no digo, me entendí ¿Por qué el dobleo le encaja siempre tan bien, weón? Ay, Dios Ya no digo, me entendí ¿Por qué el dobleo le encaja siempre tan bien, weón? ¿Por qué el dobleo le encaja siempre tan bien, weón? ¿Qué, weón? Tiene una espinilla en la rodilla que está adelantada Chequeado el VAR Es gol para Brasil ¡El gol! ¡Gol! ¡Te amo, VAR! ¡La sartén! ¡Vos se fue muy car... ¡Varsil! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¿Vos se dice a él y qué? ¡Le dijo a Cagón! ¡Anda! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Silva! ¡Ay, me va a ser silva! ¡Agora que piense el Juego bonito! ¡No me va a ser silvao! ¡Fuera el hueveo! ¡Ay, que sí! Las chienas lo dieron todo, hermano ¡No, Gonzalo, hermanito! ¡No hacía falta! Todo mi apoyo a Argentina Tiene que ganarle esta copa a Varsil ¡Ja, ja, ja! ¡Experimos! ¡Oh! ¡Loti, estás grabando! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera, no había canchado! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡No te estás grabando! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Espera! ¡Uf! ¡Eso fatal, niño! ¡Uh, roja para el inglés! ¿What? ¿No fue? ¡No me importa! Amigo, no había visto eso ¡Le rompió la cara! ¡Permiso, amigos! Voy a... ¡Penal! ¡Penalazo! Es uno de los penales más penales De la historia ¡Ja, ja, ja! ¿Estás cargando? No lo voy a cobrar Y no lo repitás nunca más Falta de Charlie Arambe ¡Se llama Charles! ¡Charles! ¡Eso no existe! ¿Qué? ¿Cómo va a llamar Charles? ¡Charles! ¡No será así, señor! ¡No, carlos! ¡Focadoriño! ¡Es Charles! ¡De verdad, ché! ¡Ah, no es na' falazzo! ¡La falazzo! ¡No puede panse! ¡No puede estar Vidal! ¡No, Vidal, no! ¡No puede estar Vargas sin un... ¡Pura falazzo! ¡No estoy amada, no cachaba! ¡Mucho me falazzo! ¡En brunda! ¡Qué falazzo! ¡Le mostré el video! ¡Pura falazzo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué buen video! 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 ¡Pero vos te volviste loco, pelotudo! ¡En ocho minutos Chile lo empa... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahí sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Chile! ¡Tómatela! ¿Tomar qué, profe? ¿Qué? ¡Qué grande que es el doblado! ¡A ti te ayudaron! ¡Pero vos se nos dice a ti! ¡Vos se dice a vos! ¡A la puta que lo parió! ¡Ay, grande el doblado! ¡El doblado es lo mejor que existe!